Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube asociado a ElTorin.com, un referente de tecnología para muchos usuarios. Hoy os voy a enseñar a cómo restaurar las configuraciones de las preferencias de vuestras aplicaciones en vuestro Motorola Moto E22. Si queréis conocer cómo se hace, seguid viendo el vídeo. Si lo que quieres hacer es restablecer las preferencias de tus aplicaciones, lo primero que debes hacer es entrar en el panel de las aplicaciones y dirigirte a Ajustes. A continuación, entre todas las opciones, vamos a entrar en Sistema. Seguidamente, entraremos en Opciones de restablecimiento. Como vemos, nos podemos restablecer tres opciones, pero lo que vamos a hacer es restablecer los ajustes de las aplicaciones. Le damos a Restablecer, esperamos un poco y en unos minutos se habrán restablecido. Y ya lo tendríamos. Ahora que ya sabéis cómo restaurar las preferencias en vuestras aplicaciones, os invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para no perderos nada. Los podéis encontrar en la cajita de información o en la tarjeta. También podéis seguir a nuestra agencia de marketing digital para no perderos ningún tip ni truco muy interesante. Aparte, os podéis suscribir en este canal de YouTube, darnos me gusta y comentar todas vuestras dudas. Seguro que os ayudamos mucho. ¡Adiós!